Noticias Señales El informativo de los sucesos más importante de la comunidad sorda de Colombia. El día 11 de agosto, la subdirección de programas de FENASCOL y los profesionales vinculados a esta orientaron un taller sobre el decreto 1350, el cual habla de las organizaciones de personas con discapacidad y sus representantes, en pro del fortalecimiento de las asociaciones. Esta formación es de gran importancia. Este taller se orientó de manera simultánea por la plataforma Zoom, en donde se reunieron 30 asociaciones y se hicieron sesiones por grupos de 10 asociaciones. En este se abordó el decreto, la representación de las personas con discapacidad y el fortalecimiento de las organizaciones, siguiendo los parámetros para los estatutos, los socios, los representantes, etc., temáticas que fortalecen a las asociaciones ahora y en el futuro. Dicho taller hace parte de las acciones de formación que se seguirán llevando a cabo para el fortalecimiento organizacional. Miremos las siguientes imágenes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.